¿Cómo va el tema de Sudamericana? ¿Cómo lo analizas, José? ¿Le das descanso en el clasico, José? No, no, por ellos, ¿no? Por ellos también, ¿no? Porque si ellos están sentidos, hay que tratar de cuidarlos, ¿no? Porque es una seguida muy dura y hay que tener a los muchachos, ¿no? A 100%. ¿Se van a reservar unos jugadores en el partido con Suyana, tipo Breiner, Huasta, que están sentidos, para tenerlos al 100% en el clasico? ¿Esa es la idea, José? Sí, sí, varios jugadores, no solamente ellos, son varios jugadores. ¿Cómo quienes? Los jugadores tienen que estar bien para demostrar la valía que siempre son importantes en el equipo. Y nosotros siempre tenemos la idea, ¿no? De pensar en que los rivales son difíciles y tenemos que darlos mejor. Y en ese panorama... ¡Gracias! ¡Gracias!